Estamos con José Luis Nápoles, previo al remate. José, hoy vas a debutar con la cabaña de los Álamos, con algunos negros que trajeron, ¿estabas mirando? Sí, sí, vamos a vender unos toros a Berdinangus, negro y colorado, sí, hay también cuatro toros negros. Ah, yo no te voy a preguntar, pero viendo la expectativa, por ejemplo, la esencia, todas las cabañas acá en la zona, ¿les fue muy bien en los precios? Sí, sí, lo que pasa que, bueno, la hacienda está aumentando en todas las categorías y también se ve reflejado en el mercado de los toros, pero bueno, sí, vienen muy bien los remates de toros. ¿Y en el mercado de la parte de vientre, José? ¿Vos que ya anduviste haciendo? Lo que pasa es que estamos en un momento de incertidumbre en que la gente busca invertir también y, bueno, y lógicamente el que tiene la posibilidad de armarse un plantel de vaquillones y eso, el vientre está muy buscado, tanto la vaca parida como la vaca preñada, así que, bueno, hay mucho interés por lo que es hembra también. Hasta ahí la ganadería vacuna. Decime los porcinos, ¿cómo pintas? ¿Cómo está la cosa? Porque vos andás con el lechón, con el cachorro y con el... No, el porcino ahora está muy bien, está aumentando todos los días, toda la semana tenemos precios distintos, así que, bueno, y vos viste cómo es esto, cuando aumenta el cerdo, todos nos ponemos a poner cerdo porque es algo que se hace rápido y, bueno, y ahí la gente está buscando, está buscando cachorra, está buscando padrillo, así que es un buen momento también para el cerdo, el lanar también. Es lo que te preguntaba, ¿qué pasa con los corderitos padrillo en mayo, por ejemplo? Ya están al consumo, ¿cómo andan los precios? ¿Cómo anduviste el otro día? No, muy bien, no, hemos vendido los corderos hasta en 4.000 y pico pesos acá, así que esperemos de que cuando empiece a haber mucha cantidad que esté más, que haya más oferta, lo que pasa es que por ahí cuando llega noviembre y eso medio que la venta se para un poco del cordero, pero hoy por hoy está muy bueno el precio. El otro día vendimos entre 3.500 y 4.000 y pico pesos. ¿Cornerito de 12 kilos limpios, de 10, lo menos? Sí, 12 kilos para arriba. Y la oveja también, la oveja de escarte, la oveja gorda también está buscada, ¿verdad? 4.000 y pico, 5.000 pesos hemos vendido la feria pasada, así que se nota que hay gente que en otro momento, o en otra época no se veía gente buscando ovejas para cría, que la oveja nadie la quería para cría, y bueno, hoy en día hay muchísima gente buscando eso. Así que, es como te digo, la gente quiere calzarse un poquito en cada cosa, un poco en Hacienda, un poco en Lanar, un poco, qué sé yo, hacer varias actividades para cubrirse más, ¿no? Bueno, ¿cuál es el próximo remate? El próximo remate es el 8 de octubre, en la feria mensual. Así que... Entendíamos que en esa fecha daba 9, 10, adiós. Sí, sí, ya volvemos a la fecha habitual nuestra, que es entre el 8 y el 10, así que todos los remates de acá a fin de año van a ser ahí, entre el 7 y el 10 de cada mes. Bueno, José, muchas gracias y éxito, nos estaremos viendo en el remate. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!